Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más La zona Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más 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 Mientras ellos se salgan por un beso de Dios en el pueblo Nosotros, nosotros les vamos a dar un fuerte abrazo ¡Aplausos! 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 Dímelo Silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el peón Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cándate conmigo Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor Y mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo